Buenos días, estamos en la provincia de Castellón, en la zona del Alto Palancia. Aquí tenemos mucho olivar centenario en terraza y este vídeo es para el canal de Rafa Navarro. Aquí tenemos un equipo de sus compañeros y nada, estamos saneando, rejuveneciendo los vídeos. Aquí está el señor Rodolfo. ¡Gracias!